Yo primero estaba esperando porque este tema es por Revolución Democrática, por supuesto. Creo que hay que hablarlo y especialmente alguien como representante del partido. Yo siempre he participado acá en el programa. Primero, aclarar ciertas cosas. O sea, en el momento en que esto se sabe, se toman acciones no solamente en la interna del partido, sino fuera de ella. Voy a empezar primero que mi misma Catalina Pérez, ella, acude a la Contraloría para establecer y enclarecer también los hechos. Eso es lo primero. Renuncia al Ceremia de Vivienda que estaba involucrado el de Antofagasta. Sí, no le dirían de la cita a la renuncia. Renuncia a Daniel Andrade, cierto, al Ministerio de Defensa. Se denuncia a ambos militantes del Tribunal Supremo, si esto tiene interna de Revolución Democrática, y se pide la suspensión en una primera instancia de ambos militantes, y actualmente se está pidiendo la expulsión. Independiente de que sea, lo ideal es que hayan presentado su propia renuncia. Ambos militantes siguen en la invitación de hacerlo, pero se solicitó la expulsión a todo eso. Espérame. La Catalina renuncia a la vicepresidencia de la Cámara, cierto. Suspende. Ah, suspende. Suspende, Catalina da un... Y se hace, cierto, de todo esto que yo condeno profundamente. Condeno profundamente lo que pasó en esta situación. Esos dos militantes no son representantes ahora de este partido. Deberían presentar la expulsión hacia el partido. Le hacen daño a lo que está pasando el partido. Y no desligo de esto a Catalina Pérez. No desligo de esto a Catalina Pérez. Acá se actuó con la fiscalía también. Se hizo actuar a la Contraloría. El gobierno dijo que no descartaba querella. Yo creo que se tienen que querellar también el gobierno porque tiene que ser tajante. O sea, ¿y por qué lo digo? Porque nosotros como Frente Antio, en su momento, cierto, criticamos todo. Criticamos absolutamente todo. Criticamos la adjudicación, cierto, de fondos que tuvo la empresa del Hijo de Piñera de Renovación Nacional. Acá está su representante. También criticamos cuando se le denunció acá al diputado por fraude al fisco de 66 millones de pesos cuando fue asesor de la Municipalidad de Santiago, cierto. También criticamos sobre la Fundación de Ideas Republicanas, que entre el septiembre del 2022, a enero del 2023, adjudicaron 38 millones de pesos. Y Urritu Coechea, todos sus parlamentarios son los que más comen, cierto, de los gastos públicos del Senado. Y también condenamos, condenamos ahora a Marquesi, cierto, que metió también al Polo a la Convención para ganar 2 millones y medio. Nosotros no somos eso. Es una mentirosa. Entonces, entonces, frente a eso, nosotros no podemos dejar, no podemos ser iguales a ellos que siempre han sido los corruptos. ¿Cómo nos ponen en esa posición? Ustedes son unos, son peores, son peores que corruptos en este sentido. Es necesario. Nosotros no podemos ser iguales a ellos, no podemos ser iguales a los republicanos que están financiando entre ellos mismos y que se roban toda la plata del Estado. Es lo que más gana dentro del Estado. Vamos por parte. Johanny le responde. En primer lugar, Felipe Cabrera, que está trabajando, y que es novio de Chiara Barquesi, Felipe Cabrera no está siendo pagado por el Consejo. Sino que por ideas republicanas. Así que retire de inmediato lo dicho. Sí. Primero, porque usted está insultando a una persona gratuitamente. Claro, claro. Primer punto. En segundo... ¿Tiene los méritos? ¿Y se conoce en el magistrado? Ah, el magistrado. Tiene los 10 años de trabajo como asesoría legislativa, cosa que su gente no puede mostrar. ¿El magistrado de Derecho Constitucional de la Católica? ¿Ya? Por favor. Primer punto. Segundo punto. Todos los partidos, en todos los países, tienen alguna fundación que trabaja para ellos legislativamente. Todos. Y eso significa que se hacen traspasos de lo que son los gastos operacionales que están establecidos por ley para conseguir ese respaldo legislativo, esa información, ese trabajo de equipos que trabajan fuera del Congreso. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero probablemente sus colegas de su partido hacen lo mismo con alguna fundación. No, porque ellos se autodonan. No, se autodonan. Ah, se autodonan. Se autodonan. Bueno, le voy a decir... ¿Cuántos son los parlamentarios republicanos que destacan por comer plata del Estado? Déjeme terminar el tema. ¿Usted no está dentro de eso incluso? No, yo le estoy... Usted hizo acusaciones y yo le estoy respondiendo una a una. Esas acusaciones no son falsas. En primer lugar, esta fundación trabaja en el marco de la ley, es controlada en cuanto a lo que son sus productos entregados por la Secretaría del Congreso. Entonces, tengamos un poco de decencia... ¿Han recibido 38 millones de pesos? ¿Tengamos un poco de decencia? ¿Sí o no? ¿Han recibido 38 millones de pesos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí o no? ¿Ya listo? Sí. ¿Es falsa información? ¿Es falsa información? ¿Es falsa información? ¿Es falsa información? ¿Sabe quién le ha recibido plata también? ¿Sabe quién le ha recibido plata también? ¿Ha recibido plata la compañía de teléfono? Porque nosotros pagamos teléfono. Imagínese los niveles de colusión ahí. ¿Copec también? ¿Copec también? ¿Copec también? ¿Copec también? Claro, hay que comprar benzina. ¿El volvo de Alessandri? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿El volvo de Alessandri? ¿Pero no te cuéntame eso? Yo estaba hablando republicano. Y ustedes... ¡Ay, los votos de Vitacura también! ¿Qué tiene que ver la revolución con eso? ¿A la campaña? ¿A la disciplina? Vale, 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 que termine Johanes. Ustedes en Revolución Democrática, no hay una causa abierta contra nosotros. Primero. Segundo. Ustedes en Revolución Democrática, en Revolución Democrática, ahora... ¿Dije causa abierta? Ustedes han estado haciendo acusaciones de este tipo... ...el voleo durante décadas, primero también contra sus aliados de la centro-izquierda. ¿A ustedes no les tiembla la lengua cuando se trata de insultar e injuriar? Mentir. Mentir y mentir. Y el que miente roba, señora. A ver, Natalia quiere decir algo.